Cuántas veces te hice el amor en mis sueños Allí me sentí tu dueño, quiero volver a soñar Cuántas veces fue que yo pequé en tu nombre Faltando amigo de hombre, mis manos las ensucié Y el placer de tenerte aquí desnudo Lo he tenido ya sin dudas, aunque sea en una ilusión Escuché tus gemidos en mi cama Pobrecita de mi alma, como tú la imaginé Ven, desnúdate despacito, ese cuerpo tan bonito Vamos a ser el amor Ven, hagámoslo suavecito Que el tiempo pasa lentito Si estamos juntos los dos Y ven que quiero sentir tu cuerpo Pero esta vez que sea cierto Te lo pido por favor Cuántas veces a tu sexo me entregué Y en mis manos derramé el deseo que sentí Cuántas veces acaricié tu figura Con pasión y con locura Que a mis límites llegué Y el placer de tenerte aquí desnuda Lo he tenido ya sin dudas, aunque sea en una ilusión Escuché tus gemidos en mi cama Pobrecita de mi almohada, como tú la imaginé Ven, desnúdate despacito, ese cuerpo tan bonito Vamos a ser el amor Ven, hagámoslo suavecito Que el tiempo pasa lentito Si estamos juntos los dos Y ven que quiero sentir tu cuerpo Pero esta vez que sea cierto Te lo pido por favor Y ahora Johnny Heavy Dance A.Q.S Ven, desnúdate despacito Ese cuerpo tan bonito Vamos a ser el amor Vamos a ser el amor Y ven, hagámoslo suavecito Que el tiempo pasa lentito Si estamos juntos los dos Y ven que quiero sentir tu cuerpo Pero esta vez que sea cierto Te lo pido por favor Que el tiempo pasa lentito